Durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2015, la Universidad de Oviedo acogía la celebración de la segunda edición de la Barruenga Lectorship, aforo casi completo entre el que sin duda destacaba un oyente de sobra conocido, el propio profesor José Barruenga. El químico más internacional de la ciencia española no quiso perderse este acontecimiento en el que se pudieron escuchar el desarrollo de algunas investigaciones llevadas a cabo recientemente en el ámbito de la química. La primera sesión del simposio reunió las intervenciones de Claudio Palomo, de la Universidad del País Vasco, Juan Luis Asensio, del Instituto de Química Orgánica General FESIC de Madrid, Pedro José Pérez, de la Universidad de Huelva y José María Echavarren, del Instituto Catalán de Investigaciones Químicas. En la siguiente jornada, el profesor Pittel Bolhar, invitado de la Universidad de Berkeley, pronunció una conferencia magistral titulada Salvando el planeta hacia una batería solar térmica molecular. Después de la ponencia y en un emotivo acto en el que estuvo presente buena parte de la comunidad química del país, el investigador alemán de origen chileno recibió la medalla Barluenga de este año por parte del homenajeado. La Barluenga Lecturship se ha podido llevar a cabo gracias a la organización del Departamento de Química Orgánica en Orgánica y el Instituto de Química Organometálica de la Universidad de Oviedo, junto con el apoyo de la Real Sociedad Española de Química.